Habitantes del sector Caño Amarillo en la parroquia Héctor Amable Mora del municipio Alberto Adriani manifestaron sentirse olvidados por el gobierno municipal y hacen un llamado al alcalde Juan Peña para que les ayude a mejorar el alumbrado público, así como el respectivo asfaltado en sus calles. Expresaron su molestia por la falta de respuesta por parte del gobierno municipal. Como es el dique, hay 500.000 bolívares para el dique, nos dijo que tenía todo el 2015 para ejecutar esas obras, se pasó el 2015, llegó ahorita el 2016, le volvimos a recordar, dijo que esa plata ya no alcanzaba, que le iba a inyectar plata, este año se pasará inyectándole la plata y se pasará otro año y nada, queremos la solución. En la calle La Mina tenemos una electrificación, fue y miró, dijo que no alcanzaba para el transformador, que alcanzaba para los dos postes y las guayas, ni los postes ni las guayas tampoco, tenemos el otro techado de la otra cancha allá, que tiene casi 500.000 bolívares en presupuesto, para el techado, que ya contrató una empresa para que haga eso, pero vino, miró y dijo que la otra semana venía, ya tiene más de dos meses que vino y tampoco hemos visto solución ninguna. La falta de alumbrado público, pavimentación de las calles, ausencia en el transporte público, inseguridad y entre otros tantos problemas, son los que afectan a la comunidad de Caño Amarillo. Claro, porque por lo menos aquí había un servicio de bucetas que subían y daban la vuelta, ahora no entran por el mismo la problemática de los huecos, tenemos tiempo que no tenemos ese servicio y por esa problemática, las calles en la noche parecen calles de lobo, aquí por lo menos en la madrugada uno no puede salir porque hay gente esperando en las entradas, ahí lo roban a uno. En el mismo orden de ideas, Blenda Palencia pidió a los organismos de seguridad prestar mayor colaboración. El llamado es para la gente de la policía que por favor estén rondeando en las noches, porque aquí hay mucha inseguridad, por la calle donde yo vivo, que es el ambulatorio, hace tiempo Cadela vino y se llevó unas guayas y no las han colocado y no hay luz por esa cuadra, entonces ya uno teme de salir a la calle de noche porque lo roban a uno. Para finalizar, más de 350 familias que hacen vida en el sector solicitaron a las autoridades competentes aportar una solución, pues alegan que motivada la ubicación geográfica en la que se encuentra, nunca son tomados en cuenta. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.